... Un lunes cualquiera, a las 8 en punto de la mañana, en Madrid empieza una nueva jornada. En ese mismo instante en Moscú vamos ya por el segundo café. En ese mismo instante también, en Shanghái llevamos 6 horas trabajando. Y justo en ese momento, en Yakarta paramos unos minutos para comer. Mientras, en Santiago de Chile, descansamos preparándonos para una nueva jornada. Y en Alemania, como cada día, la maquinaria está a pleno rendimiento. Nuestro lugar de trabajo es el mundo entero. Las fronteras han dejado de existir en nuestros mapas, pero sobre todo, han dejado de existir en nuestra mente. Grupo Teca está presente en todo el mundo. Nacido en el país de la tecnología, Alemania, hace ya más de 80 años. El grupo Teca se ha ido expandiendo no solo en países, sino también en líneas de producto, con el diseño y la calidad como eje, y la fabricación de fregaderos y contenedores en acero inoxidable como punto de partida. Si fabricamos fregaderos con la mejor calidad, ¿por qué no equipar toda la cocina con la misma calidad? Y lo hicimos. Y si ya tenemos la cocina, ¿por qué no hacer también el baño? Lo hicimos. Y ¿por qué no saltar del hogar al mundo profesional? E hicimos cocina profesional. Y contenedores industriales, también. Hoy, el grupo Teca tiene 91 compañías en 37 países, más de 5.600 empleados y 34 fábricas en 17 países. Estamos en los cinco continentes y vendemos en 125 países, como Alemania, España, Portugal, Reino Unido o Turquía en Europa, Estados Unidos, Chile, México o Venezuela en América, y China, Tailandia o Malasia en el mercado asiático, sin descuidar los mercados emergentes de África o Caribe. De esta forma, adquirimos el conocimiento y la experiencia local para atender a cada cliente potencial en cualquier lugar del mundo. Porque nuestro objetivo es estar cerca de las personas, más allá de las fronteras, cerca de él y de él. Cerca de ella y también de ellos. Grupo Teca pertenece al mundo y se debe al mundo. Un mundo de soluciones en cocina. Teca es el único fabricante integral de equipamiento para la cocina. Con fregaderos, electrodomésticos y todo tipo de soluciones para el mercado de encastre. Es la base de la producción del grupo, con el 70% de nuestros empleados, el diseño como asegurador de la calidad y el acero inoxidable como marca. En cocina profesional. Producimos equipamiento de cocina y catering para restaurantes, hoteles y colectividades. Durante la producción, los productos se ponen a prueba bajo las condiciones más exigentes adaptadas a las necesidades de cada cliente y proyecto. En baño. Para ofrecer un servicio integral a nuestros clientes, desarrollamos también equipamiento para el baño, con la máxima calidad, el diseño más actual y la aplicación de las últimas tecnologías. Con el acero inoxidable como base, construimos contenedores para el proceso, transporte o manipulación de sólidos. Recibientes para materias tan difíciles como el chocolate o la tinta, o tan exigentes como los de la industria química o farmacéutica. También fabricamos barriles de cerveza o refrescos, así como botellas de gas de uso doméstico o profesional. Y con la misma inquietud, desarrollamos proyectos para la industria aeronáutica, fachadas ventiladas para la construcción o productos antivandálicos para parques, aeropuertos o instituciones penitenciarias. Y en electrónica de consumo. Hasta aquí ha llegado, de momento, la expansión del Grupo Teca. Una división pensada para cubrir las necesidades de particulares, empresas e instituciones públicas en lo relativo a nuevas tecnologías. Un mundo de experiencia. Con empresas de más de un siglo y medio, nuestra experiencia y capacidad tecnológica nos permite acuerdos de colaboración con otras marcas. Un mundo de posibilidades. La única compañía que ofrece soluciones integrales en acero inoxidable con fabricación propia. Un mundo con proyección. No solo hacemos grandes marcas, hacemos grandes los proyectos en que participan nuestras marcas, como el del Hotel Bulgari en Yakarta o el desarrollo inmobiliario del antiguo Estadio del Arsenal en Londres. Un mundo sostenible. Seguimos todas las normativas europeas de protección de los recursos naturales. Un mundo para ti. Un mundo en tus manos. Esta es la fuerza del Grupo Teca. Un grupo consolidado. Un grupo que trabaja como tal. Un grupo integrado. Y que quiere integrar. Un grupo que es mucho más que una suma de individualidades. Un grupo cada día más grande. Porque las buenas ideas no tienen fronteras. No son de nadie. Pero al mismo tiempo, son de todos. Las buenas ideas son las que te hacen la vida más fácil. La vida más agradable. La vida mejor. Esta es la fuerza de nuestro grupo. La fuerza del grupo. Grupo Teca. La fuerza del grupo.